¿Quieres? Pues si Pachiller llega a la casa ahí poniendo canción Ajá, ponen canciones Puchica Yo estaba con el culo cagado si tenían razón de pegarlo ¿Ahorita también? Estás equivocado vos ¿Qué te crees por que estás viejo? A mí me cae mal que él dice que la mujer que ya no lo quiere, no lo quiere porque ya está insistiendo que ya no lo quiere ¿Por qué no se ha pasado? ¿Por qué no lo quieren? Ya le quito el primer chicote ¿Y el chicote? ¿Cómo se llama? El huchi se le acercó y le pensó que Don Lido está jugando Como ya había terminado de grabar, pensó que eso lo... ¿Ya? ¿Ese? ¿Eso no jugaste? ¿Ven que lo voy a hacer al ratito que llegue a la casa? Que sea dormido, lo vas a dar a Don Lido Me cae mal la verdad Lo que me cae mal la terquedad ¿Verdad? Ir a seguir mujeres que no van la pena Oigan Don Lido, así fue mañoso ustedes ¿Le pegó a Don Lido? ¿Le pegó a Don Lido? Sí ¿Le pegó a Don Lido? ¿Y por qué le quitó a Don Lido? Pues sí porque... Él también así fue también cuando fue muchacho Cuando yo mudé con él Él sí iba a dormir a las casas Por ir a dormir con la casera por allá Y yo me quedaba en la casa Cuando ese patojito el titi estaba chiquitito también Uy rara la mujer que le aguante al hombre que sea mañoso usted ¿Ah? Sí, eso sí es cierto ¿Sí? Ya te mando más aguantar esas babosas ¿Para que vos como estás haciendo las mierdas pensás que duele ese lado a Julio? ¡No estoy haciendo ni mierda vos! ¿Cómo que no? Es lo que me cae mal a mí Esos babosas allí A mí lo que me cae mal a Julio es que por qué no entiende Eso es lo que me cae mal a mí si no es por otra cosa La mujer le dice que no y no y no Entonces... ¡Vaya! Dele sus cuerazos a usted Doña Michi como mamá que entiende Eso es lo que le digo yo Salita Hoy anoche le iba a dar Le ibas a dar pero no le diste Ya era tarde de la noche Y en ese momento era de dale mira ¿Por qué chingada no te levantaste vos? No porque yo no oí cuando se lo empezaron ¿Sabes qué es lo que pasa Doña Noemí? Que a veces... Y eso sí lo he visto yo Que un papá pega más duro que una mamá Si Entonces si usted le va a dar dele Y si le va a dar Don Nino Deje que le dé Don Nino Si Pero él lo vio que yo estaba de alegar y alegar con él ¿Por qué chingada no te levantaste? Porque no estaba despierto yo cuando él llegó Es cierto Te estoy explicando pues Que para que loco te haces Cuando estás tiradote y como si sos plátano en la cama Yo lo que peleé y que me cae mal Que chingada le va a hueler las patas a la mujer esa Si no tanto que le decía a la mujer Porque ya no y ya no y ya no ¿Por qué chingada no hace caso? Pues por eso tal vez dándole riata entiende Eso es lo que yo peleé y no es otra cosa Que él busque mujeres en la calle Si tanta mujer que hay Que mire Paulino La briseta gracias a Dios debería de dar que ese menso se fijó en ella ¿No? Ya tenía la lupe pues Puro patojo se fue con esta mujer Nunca había huelido ni un culo Por eso se fue de trompa Por eso se fue de trompa Que el huelió Ella enterró la nariz una vez Pues si tenía mis tres hijos pero no fue igual a ella Así estaba diciendo Yo solo le digo Yo desde que me junté con él Aquí estamos Y ella Eso si es cierto lo que dice Brian Porque dice que la Michi que habla Dice si ella también cuando se junto con Don Lino Ella ya tenía sus hijos también Lo que dijo es que Mira pues dijo La Michi que se quede con su hijo Andate con tu mamá En las nahuas Porque tu mamá tanto que te defiende Le dijo Andate No hombre si no te vas para allá Yo me vengo para acá con vos Le dijo Aquí no te quiero Y que buena mujer fuera la cochinada mujer Yo se le he hecho este huevonazo Así como tu mamá es diferente Cuando yo me levanto Me da mi vaso de café Si Me cambié yo mi ropa Cuando vengo Ya la está lavando Ya la ponía al sol ahí Entonces vas a desayunar Si yo tengo hambre le digo Bien si no No Que ya queda en mi Y la bricelda Mira pues Y el en un video dijo Que el Jucho dijo en un video Dijo Yo consideraba la bricelda Porque yo dos veces usaba el pantalón Ya ves Solo la playera así me la cambiaba Y esta bravo este con una suscriptora Oiga lo que le mando a decir el hombre La que le compro el Porque esa suscriptora Le mando a decir a Jucho Que no sea descarado Porque el vendió el numero Y le estaba sacando billete al hombre Y Jucho dijo No me dio nada de pistola el hombre Entonces aquí esta el audio que le mando Jucho Mira Hola buenos días Hola buenos días Ahí usted está comentando Pero comente bien Fíjese porque Dice que usted le regaló el teléfono a la bricelda Y un mal le hizo a ella porque Ya ahorita que ella tiene el teléfono Ay Dios Ni oficios ni nada Ni comida le da al nene Hay un mal le hizo a usted Si quiere Puede llamarle a ella Yo creo que ni comida le da al nene todos los días Eso es cierto Puede pura verdad Y además En vez de comida que le da así temprano Serial le da Y eso es un Un gran parásito que le juntan Es verdad Es verdad Eso no se hace Si usted le hubiera regalado Mejor le hubiera regalado otra cosa Y no un teléfono La perdición de la mujer Ya vio Le mando Jucho a él Le mando Jucho A la suscriptora Ahorita yo ya saqué un video Porque ella le mando Mirar un gran testamento Y le mando mirar De todo lo que dice la suscriptora Es cierto Porque el Jucho dice Eso si es cierto Dijo Jucho Porque Mirar la conversación De como empezó la pelea Y todo eso Que Jucho vendió el número Que Jucho le estaba sacando provecho Al hombre Pero Jucho está diciendo Que el hombre No le dio nada de dinero Cuestión El santo Y la suscriptora le peló la cara Le dijo que Jucho Que le vendió el número a la mujer Más que todo pues Vendió a su mujer Pues así como que te doy tu número Y me da el billete Algo así Ajá Si los hombres son un jatajo De mentirosos Y ahorita lo que Lo que se estaba hablando De que Jucho dice Que se quiere matar Se le estaba diciendo a Olino ¿Por qué? Porque la mamá Porque la Glicelda No quiere volver con él Y que solo esa mujer Tuviera pusas Bastante pusas Buenas ahí Más sabrosas digo si Más ricas Más delicioso Más mierdas Más apretadas Jajaja Pues si Y sabes que Lo que pasa es que Don Lino se molesta También Roma ¿Por qué? Porque Doña Noemí Cuando ve la cosa seria Doña Noemí le dice a Don Lino Mira a regañar Pero cuando ve la cosa seria Que Don Lino si le va a pegar A esto Dejalo le dice Este es el de Don Lino Yo siento que ahí se enoja Es serio Si porque mira Ahorita le quería pegar Le quería pegar ¿Verdad? Porque le va a pegar duro A mí me ha costado A mí me ha costado A eso le ha dolido ni mierda Pero si un parejonazo Ya no No le va a quebrar una pata A mí me lo que me cae mal Que para qué chingada Está rogando esa mierda Que no vale la pena ¡Calla Doña Michi! Por eso es que yo le quiero Zapase para el jorado Ay entonces pégale a ustedes Para que no ande robando Babosadas de mujeres Para que usted entienda Es cierto Entonces usted dele Porque vea Porque vea Doña Noemí ¿Qué dijo? Me voy a ir a la mierda de la casa Dijo Se va a ir para otro lado Entonces ya no lo va a ver usted ¿Se da cuenta? Después Y mire la mentalidad que caga Porque no lo corrigieron temprano Se puede corregir Es su papá No es su padrastro Aparte que fueron otra gente En la calle A él le ha costado Usted dice A mí me costó Es cierto Le costó lo que lo tuvo Pero él Y mire la mentalidad que carga Doña Michi Que se quiere matar Dice ¿Y ahora por qué está llorando Doña Michi? Porque Cucho se va a ir Si Cucho no se va a ir hombre No Cucho no se va a ir Es que ella piensa que tal vez A ella le quiere pagar Jucho Porque va a buscar otra mujer No Es porque no entiende Dice a meter a la casa de la Blicenda A buscarla allá Mira Cucho Como que no hubiera más mujeres en la calle Y Cucho ha llegado solo así Por ejemplo Alguna vez ha ido con nosotros Pero ha ido a buscarla solita así En la noche Ya ve Eso es lo que me cae de mal a mí Y yo le pregunto No Yo no me acerco a ella ¿Por qué no mienten a nosotros? El tiempo que la dice Le ha dicho que Cucho ha venido Va a ir No se para ver ahí Es cierto Eso es lo que me cae de mal a mí ¿Por qué no entiende Cara de qué tiene Julio Que no le cala nada Todo lo que ella le dice Es que lo que pasa es que Cucho sale y le dice Usted papá caece porque usted así fue Dice Hombre como le va a contestar vos a tu papá Si tu papá fue o no fue Vos no tienes que hacer lo mismo ¿Verdad? Y ante todo Respeto porque es su papá Si vos no lo tienes que decir No Mira como le dijo la licha Aguambado le dice al Zóculo Ella va a tener sus hijos Y más adelante no pueda Pero le dije Ojalá mamita En ese caso del Zóculo Porque hay una cosa también Recuerda que No hay cariño de papá Si robo pero aunque no hubiera cariño Pero no Pero no tienes que ser Porque gracias a Zóculo Lo que sea la engendró Pero por lo menos por Zóculo vino Mejor no hubiera nacido Como dijo Bechito Mejor se hubiera echado la Escuido Se hubiera apretado el ganso Y le hubiera agotado El inodoro Los que el ganso Se hubiera vestido la licha En el monte por ahí Y ya no le hubiera dicho Papá usted es un aguambado Por lo menos Yo no le he dicho Aguambado a mi mamá Ni a mi papá Mucha Le hubiera dicho así A mi papá Pero mira Puedes saber que es lo que pasa Que uno convivió con sus papás Ella no Hace cuenta que Un ejemplo Ponele Ponele Que descubras vos Ya ahorita Dile que Dale dos libros a tu papá Y no don Raúl Vos le vas a decir Vos le vas a decir Vos le vas a decir Papá don Raúl Pero a mi Vos le vas a decir Que si es mi papá Pero Créeme lo que el cariño Ya pienso que es muy difícil Que vos lo vas a querer No lo querés Ya no No lo querés Que No pero ella se quedó Como de ocho años Todavía Vaya está chiquito Pero ellas no sienten nada Esa edad Se olvida todo Porque mire el varón Pero no se mete nada Porque él está En las buenas y en las malas Conmigo Porque él está más grande Yo me di cuenta Lo que mi mamá hizo con usted Ahí está Pero la otra La otra no Como esa hembrita Está al lado de la mamá Pero ahí sí Ya quieto dejaron a Cucho allá A ver que está haciendo Mensajeando ¿Cuánto le vas a vivir? Once Bueno entonces Hoy le suenan los mensajes Créeme lo que le cae más mensajes que a mí Pero ni de gente Me cae ahí Dios Mejor lo apago Porque yo sé que nadie Me va a mandar ni un mensaje A decir que no estás en tu casa Ya le apagé nadie Mucha febrosa Nos hicieron llorar a doña Michi Oña Michi Ya se registró la lloración Pero de igual manera Hay que No mire Eso es corregir nomás Porque ya después Más después Ella se eleva Ella se eleva porque a él no le gusta Que yo le pegue a los patrojos Vaya Y si no les pegue a ella Hacen lo que les dé la gana a ellos Así que por eso hay una señora allá Que El papá no dejaba que corrigiera al hijo Vaya cuando le quebraron En el frente al hijo El hijo del papá Ahorita lloraba por él Mira ya no se fue Ya está tirado Ya Es lo que me cae mal a mí La briselda Ahora porque Ay que todo mierda Cuando ella se fue a regalar Cuando ella dijo que Solo voy a ir a conocer A la casa donde viven Tus papás Y se fue Y a la hora ni se vino la cochinada Allá se quedó De una vez De ir a pasear se quedó Sí ¿Dónde? Cuando estaba conociendo con Cucho Estoy diciendo Ni ocho días tenía Ahí donde estaba viviendo ahorita Que me cae mal la mía Ahora que solo mierda La mujer esa Allí cuando salía La gente que estaba ahí Pegada donde ella Prima no sé qué es de ella Ajá Hasta me llamaba a mí Me llamaba a mí Yo le iba a pedir un favor Me decía ¿De qué? Si no le permiso Cucho Que me venga a hacer compañía aquí Me decía Fíjese Solo un rato nada más Porque salía mi prima Hay que mire si quiere ir Le decía yo ¿Y cuántos años tenía Cucho? Ya estaba viejo 16 años tenías Y puro güiro Y no miras pues Roma No conoció otra mujer Solo esa mierda mujer Que conoció ¿Cómo están las cosas? Pues sí Mira pues Mira cómo están las cosas Debería estar esa mujer Que se consiguió patojo Pendejo Que se fijó en ella La Araceli Le quitó la virginidad A Titi Ajá La Briselda Le quitó la virginidad A Jucho Entonces a los patojos estos Lo dan La Araceli todavía Que era patoja Aunque no estaba vieja Pero no tenía hijos A cambio La Briselda tenía la Lupe Ella se había revolcado Con el viejo El papá de la Lupe Agradecida Debería ser que ese burro Se entregó con ella Un día llegó Jucho Allá Se entregó su pureza Se entregó por amor Dice la Briselda Que quiere venir a conocer Aquí Allá donde estaba trabajando La Briselda La Briselda quiere venir a conocer Aquí Decirle a tu mamá Le dijo A ver qué dice Le dijo también Ay mira abuela Ay mira qué día le traes No sé si como a los dos días Cuando yo ahí le llevaba Ajá Como a medio día llegaron Va Y Esperaba Yo que le dijera Bueno ya nos vamos Yo le dije a Jucho Andá deja la patoja Porque ella va a entrar la noche No mamá Ella dice que no va a ir Vamos a ir a traerle el costal De ropa Cuando empieva la noche A traerle la ropa De una vez Se dio Y a pasear Vía ido supuestamente Sí Ella pensará que así Se va a cachar o su pendejo Igual a Jucho Que se va a fijar en ella Con los dos hijos Qué Qué Pero tiene uno Dice Por ahí los hombres De tener su mujer No dice No tiene Pues aunque no la tenga Pero el día Que este hombre Se fije bien El modo de la grisela Ni a Dios le va a decir Ahí se acordará Ajá Pues lo que yo digo Que el Julio Fue el pendejo Que se fijó en esa mujer Y él es el que la anda rogando Sí Es lo que me cae mal a mí Pensará que el otro Va a cachar igual a Julio Que lo va a estar rogando Ajá Tal vez solo para lograrle Juzgarle el culo Tal vez un ratito Y la va a dejar Ajá Ok Pues entonces nos Retiramos de acá Gracias